Si tuviera que vivir mi vida solo Serían días tristes y noches sin final Contigo todo es claro, transparente Yo nunca pude amar así No conocí el amor, es joven nuestro sueño Podemos ir volando el sol Bésame, créeme, solo vivo para amarte Nada hará cambiar mi amor por ti Tú debes saber cuando te amo Puedes estar segura, solo te pido amor querida Nada hará cambiar mi amor por ti Tú debes saber cuando te amo La vida puede ser distinta Nada hará cambiar mi amor por ti Yo te amo A ver, la piel es Gracias los caminos no sean fáciles Pero estaremos mimos Tu luz me guiará Y donde yo esté serás mi estrella Mi calor, mi calor, mi buen amor Sé que tu luz me guiará Es todo nuestro sueño Podemos ir volando el sol Tócame, créeme, solo vivo para amarte Nada hará cambiar mi amor por ti Tú debes saber cuando te amo Tú debes saber cuando te amo Sabes estar segura, solo te pido amor querida Nada hará cambiar mi amor por ti Nada hará cambiar mi amor por ti Tú debes saber cuando te amo La vida puede ser distinta, nada cambiará querida Nada hará cambiar mi amor por ti Tú debes saber cuando te amo La vida puede ser distinta, nada hará cambiar mi amor por ti Nada hará cambiar mi amor por ti Tú debes saber cuando te amo La vida puede ser distinta, nada hará cambiar mi amor por ti Yo te amo La vida puede ser distinta, nada hará cambiar mi amor por ti ¡Gracias!